El idioma no es solo una manera para entendernos, refleja también las creencias que tenemos. Y es que la forma de decir, de llamar y de nombrar conceptos o ideas que nos dicen mucho de cómo podemos entender nuestras relaciones y del valor que les damos. Marina Castañeda, psicoterapeuta y autora del libro Escucharnos, explica las diferentes connotaciones que implica poner atención a alguien. Esto dependiendo del idioma. Para el especialista, la atención se hace, se presta, se pone, se paga o se rinde. Todo depende del lenguaje, porque las connotaciones son distintas. Y así lo explica. En español se dice poner atención, y esto refleja la noción espacial de ubicar la atención en un lugar específico. Mientras que el término francés es más dinámico, faire attention, que significa literalmente hacer atención e implica un esfuerzo deliberado. En cambio, la expresión anglosajona de to pay attention, es decir, pagar o rendir atención, sugiere la idea de dar algo que luego se recupera. La escucha abarca todos estos aspectos. Ubicar, hacer, dar, prestar la atención. Porque son acciones las que están presentes cuando estamos escuchando al otro. Pero, ¿realmente lo estamos haciendo? ¿Dónde enfocamos nuestra atención?